¿Cómo, cuándo y a qué hora juegan León FC contra el Toluca FC por el repechaje en México de la Liga MX del Guardianes 2021? El partido entre León contra Toluca FC se juega en el Estadio León, ubicado en León. El partido se juega este sábado 8 de mayo. El León recibe al Toluca por la llave 2 del repechaje de México de la Liga MX del Guardianes 2021. El encuentro se disputará en el Estadio León este sábado 8 de mayo en punto de las 20 horas tiempo del centro de México. Y los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión será a través de la señal de Fox Sports 2. Las estadísticas comparativas entre León y Toluca FC en sus últimos 5 partidos son El León ganó 4 de sus últimos 5 partidos y perdió 1, a diferencia del Toluca que perdió 4 y solamente ganó 1. En sus últimos 5 partidos entre ellos, el León ha ganado 3 y solamente han empatado 2 veces. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.